¿Estaría dispuesta Isabel Pantoja a demandar a Chabelita? Bien es cierto que la última entrevista de la joven en el Deluxe hace unas semanas ha puesto patas arriba la tranquilidad del clan Cantora. La tonadillera se ha recluido en su finca tras el último concierto de gira en Las Palmas de Gran Canaria, justo el mismo día en el que su hija reaparecía en televisión para contar los detalles del distanciamiento de los Pantoja con la joven. Ante la incertidumbre tenemos en exclusiva por nuestras cámaras de Europa Press las declaraciones de Anabel Pantoja, la sobrina de la tonadillera, quien apoya al 100% a su tía, ante cualquier polémica. Quizás tu tía estaría pensando en demandar a tu prima, ¿crees que sea capaz? Yo no creo que sea capaz. La verdad que siempre lo digo, que lo mejor es que se ha reído todo y bueno, ya vendrán tiempos mejores, supongo. Pero no solo Chabelita se ha sentado en plató. El pasado sábado era su expareja Alejandro Albalá, quien desvelaba las verdaderas intenciones de la hermana de Kiko Rivera en cuanto a su relación con la familia. Ha dejado claro que sigue habiendo todavía tensiones en la familia, ¿no? No, es que no he visto nada. Y la de Alejandro, ¿has visto la entrevista de Alejandro? Que no nos puede comentar nada de lo que ha hecho entonces Chabelita en televisión, que ha dejado claro que sigue habiendo tensiones familiares. ¿Qué te parece que haya pedido el piso de Fungirola como parte de la herencia? No he visto nada, cariño, he estado fuera, ni he visto nada. Está claro que el 2018 ha comenzado movidito para todos, con varios frentes abiertos y con la familia Pantoja más distanciada que nunca.